Tenemos un material de Marcelo González, que nos habla justamente acerca de la educación digital que puede ser discriminadora, tomando en cuenta justamente de que no todos tienen acceso a computadora con internet. No todos tienen acceso a internet libre. El retorno a las aulas en nuestro país no tiene fecha. La educación de nuestros hijos en este tiempo no tuvo un alcance positivo. Cada profesor, alumno, vio la forma de continuar en contacto uno al otro. Lastimosamente, no todos tuvieron la suerte de seguir los estudios por problemas tecnológicos y sus alcances. También como solución a este problema se presenta la educación a distancia, que se implementará en el país. Según el psicólogo Gonzalo Huanca, la educación no será democrática. No es democrática porque está destinada a aquellos que sí gozan de una buena posición económica y pueden llegar a la tecnología. De hecho, hay problemas educativos con el sistema actual que tenemos de maestro en la UNA. Si vemos como antes, y siempre se ha dado en primaria, por ejemplo, damos educación, unas tareas para que haga el alumno en su casa, resulta que muchas veces el papá o la mamá o el responsable educativo ayuda a este estudiante para sacar una buena nota, cuando en realidad es un tema de aprendizaje. Y entre las desventajas de un sistema virtual, ¿cómo cotejamos que no está haciendo papá, mamá o el responsable educativo de ese estudiante? ¿Cómo nos reemplazamos realmente y cómo medimos que está aprendiendo virtualmente? Estamos hablando de tal vez no se llegue a conocer a ese estudiante en cómo está su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también el maestro actual, ¿cómo está asimilando la nueva forma de educación virtual? Se está quedando un poco tal vez desagrado, porque no estábamos preparados, nadie estaba preparado. Apoyar a obtener las nuevas herramientas tecnológicas a nuestros hijos será la forma más importante en el proceso de su formación.